Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo Te íbieras fiel, te le ibas a hacer lo que yo pensaba Y ahora que me ves que eres muy derro, no te importa nada Tuviste un error, yo no traigo dos veces en tu trampa Aunque buscaras por otro millón encontrarás hasta ahora Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo Sé que sos vos la que me fallo, nunca viniste en las malas Y ahora quieres ver que es lo que pasó, nunca te lo imaginabas Y vas a perder, te harías volver, pero ya no queda nada Y mi corazón demuestra que sí, que yo de verdad te amo Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo Recuerdo Todas esas noches que pasamos ahora son un recuerdo Y aunque sé que nos conocemos hace poco te pienso Y cuando vos me da la espalda sientas que yo me pierdo